Puerta de los parecidos, a ver, acá te anotás en el 13TV.com si sos muy parecido, o sea, o si sos parecido, o el mejor parecido es el que gana. Muy bien. A ver, a ver. A ver. A ver. Ay, tiene los tatúes. A ver, a ver. A ver, locutor. A ver, a ver, a ver. Alguien muy espléndido ese. Sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Mira. ¿Sabés quién sos vos? A ver. ¿Sabés quién sos vos? Mariana Nanis. Señor... Sí. ¡Eh! Mariana, rápido lo saqué. Mira, mira, baila. Mira, baila, baila. Lo que... ¡Uh, Mariana Nanis! No. Es igual. Pero, a ver, a ver, a ver. A ver, fíjate, Mariana Nanis. No, mirá, es igual. Mirá, sí. Es igual. No, no. Es la onda, locutor. Totalmente, sí, sí. Es Mariana Nanis. Claro. ¿De qué barrio sos? ¿De qué barrio sos? No, soy de resistencia, Chaco. ¡Ay, de resistencia! De Chaco, locutor. Mariana Nanis, espectacular. ¿Qué hace? ¿Hace algo con la nariz? Sí, que no se me baje. Ah, que no se bajen a nariz. Ah, bueno. Ahí está Mariana, Mariana Nanis, impresionante. Sí, igual. Pero, mirá, Mariana Nanis, muy espectacular. Mariana Nanis. Señoras, señores, fuerte el aplauso. Muy bien. Para Mariana Nanis, excelente. Se pone Mariana Nanis. Ahí está la... No, es re Mariana Nanis. Total, sí, todo. No, no se puede creer. Todo, todo. Es re Mariana Nanis. Pero además gira, se mueve como... Mirá, mirá como... Gira el vestido. Hay gente que gira el vestido bien, ¿eh? Sí. No hay con qué darle, ¿eh? Sí, mirá. Ese que gira el vestido va a decir... Ay, como que no es una perinola que... Y ahí, mirá, 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 mirá. A ver. Mariana... ¡Oh! Mirá, mirá, mirá. Mariana... Bueno, Mariana, mirá Mariana Nanis, locutor. Es igual.